Estamos aquí con Celestino Caballero, ¿cómo estás? Gracias a Dios, todo bien aquí en La Vega, esperando presenciar la pelea de Maywey de Conchoro. Tienes una pelea bien grande, apenas con Mikey García que se anunció ayer, ¿no? Así es, así es, bueno, estamos esperando también, va a ser para el próximo 28 de julio, la sede todavía no está confirmada, pero ya sabemos que vamos a pelear el 28 de julio contra Mikey García. ¿Qué piensas tú de Mikey García como peleador, boxeador? Bueno, es un buen boxeador, yo sí respeto a todos los boxeadores, así que no tengo manaqué, sí solamente demostrar por la cual yo soy el campeón del mundo y tengo un excelente récord también. ¿Estás preparado a ir para la guerra y todo eso? Claro que sí, yo soy un peleador, yo peleo cuando quiero pelear, boxeo, si quiero boxear, así que eso no me preocupa. ¿Y si estás viendo esto de Mikey García, qué es tu mensaje a él? Bueno, espero que se prepare bien, que sea todo legal y que tenga cuidado en lo que hacen o lo que le dan en su entrenamiento. Mucho cuidado. Gracias.